En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes Tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbe el corazón, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Te alabo y te entrego este día para que me permitas vivir. Te entrego mi corazón para que obres grandes cosas en mí. Tú conoces cuán grande es mi confianza en Ti. Sabes todo lo que mi corazón espera en Ti. Gracias, porque siempre que te he necesitado, has estado ahí para mí, para extender Tu mano y levantarme. Porque a pesar de las pruebas, Tú has permanecido firme. Me das ánimo para entender que los problemas son parte de la vida, y que estando junto a Ti, se hacen más ligeros. Quiero poner en Tus manos todos mis miedos, todos aquellos temores que me paralizan frente a ciertas situaciones de la vida. No quiero que los miedos me desanimen, ni me hagan sentir inseguro. Tengo la plena seguridad de que siempre hay un motivo por el cual pasen las cosas. Todo tiene su razón de ser en Ti. Gracias, porque siento Tu presencia en mi vida, y eso es algo que no estoy dispuesto a cambiar por nada. ¿Qué sería de mí sin Ti, Señor? Señor, te necesito, por eso no dudo del poder de esta oración. Sé que me escuchas y que tienes en cuenta todo lo que te pido, porque Tu generosidad es mucho más grande de lo que yo pueda imaginar. Gracias por escucharme. Mi vida está en Tus manos, y sé que ese es el mejor lugar en el que puedo estar. Sé que con Tu amor puedo sanarme. Puedes levantarme. Ayúdame a vivir en libertad. No quiero ser esclavo de nada. Quiero que me ayudes a entender y comprender que los vicios, las ataduras y todo mal no son buenos para mí, y que Tú nos diste libertad. Quiero seguir Ti, mi Señor, con todas mis fuerzas. No quiero dejar que las cosas del mundo me roben la atención. Quiero mirarte siempre a Ti. Te amo y eres todo lo que necesito para ser feliz. Espero en Ti, para no dejarme vencer por las dificultades. Eres a quien debo buscar en cada momento de mi vida. Eres lo que está por venir a mi vida. Eres lo que seré poco a poco para Tu gloria. Eres todo lo que amo. Gracias porque me escuchas y actúas en mi corazón. Dame la fuerza para entender que si estoy contigo no debo de temer a nada. Bendito y alabado seas por todo el bien que me haces en la vida. Me entrego por completo a Ti y te pido que me llenes de Tu paz. Quiero que me moldees, para que hagas de mí lo que Tú quieras. Lo mejor que me puede pasar es hacer Tu voluntad, Señor. Señor, no permitas, mi Dios, que nada ni nadie me haga dudar de Tu presencia a mi lado. Gracias por cada situación en la que me hablas a través de mis experiencias y me das la oportunidad de vivir mi fe. Gracias, Señor, porque puedo entender que la vida no puede estar basada en miedos e inseguridades, sino que tiene que estar edificada sobre la confianza en Ti que nunca me defraudas. No dejes que me falte Tu amor y Tu fuerza. No permitas que mi imprudencia y desespero eche a perder los planes que Tú tienes para mí. Ayúdame a esforzarme, a no desanimarme y a entender que si me equivoco debo aprender, corregir y seguir viviendo, con la seguridad que Tú estás siempre conmigo y me ayudas a ser cada día mejor. Señor, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de Ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y Tú, oh Príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.